Hola amigos y amigas de YouTube mi nombre es Joyce y bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy les tengo un vídeo muy bueno porque es sobre tips para quitar ese mal olor a los zapatos deportivos y al maletín deportivo de todo lo que tenga mal olor. Para eso nos tenemos que ir a la cocina. Como les dije ya estamos en la cocina porque aquí está el ingrediente principal y este es el té y tengo muchos té porque es invierno y me fascina me fascina tomar té calientito en el invierno. Bueno ustedes escojan el sabor y el aroma que quieran. A mí me gusta para este truquillo el de fresas. Lo que vamos a hacer es sacar dos bolsitas de té. Escojan un té que sea de buena calidad para que tenga buen aroma y pues nada lo que vamos a hacer es abrir los dos sobrecitos de té. Los abrimos aquí y lo que vamos a hacer es para quitar ese mal olor a los zapatos que aquí ya los tengo. Mis zapatos deportivos que cuando los termino de usar no están lo más aromáticos que digamos. Entonces lo que hacemos es simplemente introducirle la bolsita de té adentro así y la otra en el otro zapato. Y así lo dejamos todo todo el tiempo que necesitemos porque estas bolsitas de té lo que van a hacer es absorber la humedad que ha tenido y del mismo tiempo lo que va a hacer es ponerle aroma a los zapatos y yo por eso le pongo de fresa porque me fascina la hora fresa. Si no tienen té o no les gusta el té pues les tengo un segundo tip. También lo podemos hacer con café. Por ejemplo aquí en Holanda tenemos este coffee maker que les voy a enseñar aquí. Este y este lleva este tipo de bolsitas. Lo ven que viene selladitas y pues entonces en lugar del del té lo que podemos poner es esta bolsita dentro del zapato y ahí lo dejamos y claramente que el zapato va a absorber toda la humedad pero lo que va a oler es a café. Como sé que en muchos países pues no tienen no tenemos este coffee maker les tengo plan B. Es tomar el café que ustedes usan cualquiera y con estas bolsitas de seda, las voy a mostrar, no sé si lo han visto, así que son un poquito transparentes y y traspasa todo tipo de aroma y cosas. Entonces con esto lo que vamos a hacer es añadirle el café. Unas cuantas cucharaditas de café aquí. Así creo que está bien y lo que vamos a hacer es cerrarla muy 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 bien y pues queda como una de estas bolsitas que tenemos. Ahora esta bolsita la vamos a introducir como les dije no sólo tiene que ser en los zapatos puede ser en cualquier tipo de equipo deportivo. Pues aquí tengo mi maletín deportivo y lo que vamos a hacer es introducirle esta bolsita con café y le va a quitar esos malos aromas que ha dejado las camisetas sudadas y los zapatos sudados, bueno todo eso. Entonces simplemente lo vamos a meter aquí y ahora que está vacío pues le introducimos la bolsita de café y lo cerramos y ahí queda hasta la otra vez que lo vamos a usar y aquí seguimos con los mismos tips pero ahora no es algo deportivo sino son estos recipientes de plástico que a veces le metemos un tipo de comida a guardar y que tenga mucho ajo o cebolla o algún condimento muy fuerte pues tienen un mal aroma. Pues lo que vamos a hacer es lo mismo podemos ponerle una de las bolsitas de café o de té pero yo aquí tengo como es un recipiente plástico y de comida lo que yo voy a usarle es un té pero es un té como más neutral no tiene tanto aroma pues aquí tengo otra de estas bolsitas de seda y aquí me regalaron para mi cumpleaños un té que es un té como chino y la verdad lo pueden ver ahí no tiene un aroma particular es no sé de florecitas y eso pero lo que va a hacer es lo mismo va a recoger el mal olor y va a recoger la humedad que haya quedado en esto pues lo mismo lo que vamos a hacer es coger un par de cucharaditas lo metemos en la bolsita y como es un té o no neutral y pues no nos va a quedar tampoco aroma de fresa porque no queremos que nuestra como la próxima comida vuela fresa entonces tenemos esta bolsita la introducimos en el en este recipiente plástico y lo tapamos y ahí lo dejamos hasta el próximo uso y van a ver que todos estos malos olores se quitan rapidísimo siempre en la bolsita de té o de café adentro todo el tiempo que sea no les va a pasar nada lo único que va a hacer es recoger todo ese humedad y ese mal olor y lo van a quitar cuando vayan a utilizar sus zapatos o sus recipientes o su mochila de deporte bueno eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mis truquillos para quitar el mal olor y que les sirva de verdad que funciona yo la verdad que si lo hago con mis zapatos deportivos y con mi maletín deportivo y funciona pues nada si le si te gustó pues dale un like o si no te puedes siempre inscribir aquí en mi canal y podrás ver el resto de mis vídeos espero que todos estén muy bien les mando un besote desde aquí adiós